Fotosíntesis La fotosíntesis es el proceso que hacen algunos organismos, tales como las plantas o las algas, para obtener energía a partir de la luz solar. Si nos fijamos, por ejemplo, en una célula vegetal, esta tendrá algunas diferencias fundamentales con una célula animal. La más visible y notoria es la presencia de una pared celular que le entregará una forma y rigidez definitiva. Sin embargo, también tenemos diferencias en el tipo de organelos que contiene. Un ejemplo claro de esto es un organelo llamado cloroplasto. El cloroplasto es un tipo de organelo que tiene tres compartimentos distintos, ya que tiene una membrana externa, una membrana interna, y al interior tiene unas pilas de monedas llamadas tilacoides. Estas membranas le servirán para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, con la ayuda de unas moléculas fundamentales como son los pigmentos, de las cuales la más característica es la clorofila. La fotosíntesis es principalmente una reacción química, en la que se utiliza como fuente de carbono el CO2 o dióxido de carbono de la atmósfera. A esto se le añade agua y se utiliza la energía de la luz solar. Combinando todos estos factores, al interior de los cloroplastos, dará como resultado carbohidratos y a modo de desecho, oxígeno molecular que pasará a la atmósfera. De esta forma, los organismos que realizan fotosíntesis habrán obtenido alimentos, como son los carbohidratos, que se pasarán luego a otros organismos incapaces de sintetizar sus propios alimentos, y oxígeno atmosférico, fundamental para muchos organismos como el humano. La fotosíntesis tiene principalmente dos fases. La más conocida de ellas es la fase luminosa, que corresponde a lo que acabamos de describir. Una planta, por ejemplo, u otro organismo que lleve a cabo la fotosíntesis, capta dióxido de carbono de la atmósfera para utilizar como fuente de carbono, es decir, como materia prima. Luego, por la presencia de luz solar y agua que capta desde el suelo, llevará a cabo la reacción de la fotosíntesis, dando como desecho oxígeno y generando carbohidratos en su interior. Sin embargo, este mismo organismo, en ausencia de luz solar, es decir, en una fase oscura, por ejemplo, durante la noche, llevará a cabo una respiración similar a la que llevamos a cabo los humanos, en que captará oxígeno desde la atmósfera y utilizará los mismos carbohidratos que ella misma sintetizó para obtener energía, dando como desecho dióxido de carbono que se libera a la atmósfera. De esta forma, tendrá un ciclo mucho más similar al que tenemos los humanos y otros organismos que no realizamos fotosíntesis. mente.